Hola, acompáñame a mi rutina de mañana. Vamos a hacerles el desayuno a los niños. Y aquí está Sofía que también quería ayudarme. Vamos a hacer unos ricos pancakes porque a Sofía le encantan y pues vamos a complacerla. Bueno, y yo me voy a comer estos pancakes que quedaron. Vamos a ponerle fresas y miel. Y ahora sí a desayunar provecho. Y después de toda la tragazón, ahora sí vamos a lavar todos estos trastes. Bueno, voy a terminar de lavar los trastes. Ahora voy a limpiar aquí todo esto, el zinc y la estufa. Bueno, y ahora a peinar a estas niñas para llevarlas a dar una vueltita y que se desenfaden un rato. Bueno, pues ya terminé de dejar todo limpio. Me voy a comer este lotito mientras espero a mi niño que se arregle para irnos al mall. Bye. Adiós.